qué tal amigos y amigas pues compartiendo contigo este vídeo aprovechando que ya el día de hoy he colocado los plásticos o las lonitas que van a que van a cubrir aquí la pajarera ya lo hemos puesto para que éste se empiece a resguardar mis periquitos de las corrientes de aire frías es importante que sepas qué más allá de que defiende la temperatura realmente es que lo que les afecta a veces más a ellos son las corrientes de aire frías las temperaturas también ya a extremos bastante bajas obviamente a cualquier siento que a cualquier animal puede afectar pero en el caso de los periquitos o de las aves esas corrientes que a veces entran de aire fría sobre todo si tienes a tus periquitos en el exterior en el caso mío yo mis pajareras grandes están en el exterior y ellos aquí son periquitos muy jóvenes es que aquí te muestro son periquitos muy jóvenes puedes ver ahí no sé si se logre ver las ondulaciones el iris de los ojos que todavía prácticamente están completamente negros sus ojos entonces aquí es donde mantengo yo a las crías que aún están bastante jóvenes podemos notar por aquí te voy a mostrar otras todavía tienen las ondulaciones hasta las ceras entonces sí es beneficioso el que resguardemos de estos cambios bruscos que ya se avecinan sobre todo en diciembre y enero que al menos por estas zonas es el tiempo donde está un poquito más más baja las temperaturas y el aire pues obviamente corre más fresco y yo adicional empezando noviembre que en este caso hoy es día primero de noviembre del 2015 quiero mostrarte aquí que es lo que yo hago yo aquí tengo esta botella con un polivitamínico o multivitamínico esto yo se lo pongo a mis periquitos al diario en su agua pero en esta ocasión yo normalmente cuando empieza ya este un mes antes en este caso noviembre quiero mostrarte este pedacito de ajo muy pequeño una laminita muy delgada que agarre dos pero quiero mostrarte no sé si se logra apreciar bien es una laminita de ajo un pedacito de ajo muy delgadita que bueno yo aquí ya la más era para referencia yo aquí a ver si logramos ver si se logra a ver ahí un pedacito por ahí anda flotando este por ahí se ve aquí flotó es lo que adicionó en esta ocasión al agua de mis periquitos por aquí se ve aquí anda este es lo que adicionó yo al agua de mis periquitos dos veces por semana la primera agua del día es donde yo dejo reposar una media hora aquí el ajito para que suelte este pues sus propiedades naturales y después de media hora pues yo lo que hago es echarle su en su recipiente si tú tienes bebedero de los externos pues bueno pero yo ocupo normalmente este tipo de platitos aquí podemos ver el pedacito de ajo te repito yo lo ocupo dos veces por semana en la primera agua del día este de aquí pues hasta lo que es enero es lo que ocupo yo para prevenir ayudarlos un poquito en fortalecer su sistema respiratorio y en verdad que este que no tendrás problemas o al menos en mi caso es este muy mínima la probabilidad de tener algún resfriado común que es lo que en estas fechas por cambios justo de temperatura es lo que en estas fechas sufren estos estos animalitos pues este bueno amigos espero que te sirvan estos tips yo los ocupo aquí la verdad qué se desarrollan bastante sanos por aquí les puse un pedacito de pan el día de hoy ya que estado la mayor parte del día con ellos este dado a que ya no tarda y se empieza a anochecer por el cambio de horario también que tenemos aquí ya alrededor de las seis de la tarde pues ya está oscuro y pues nada amigos espero que te haya servido este vídeo espero que te haya gustado puedes dejar tus comentarios dudas sugerencias y pues yo voy a aprovechar ya este a ponerle su agüita y pues nos vemos hasta la próxima espero que estén bien y pues sin nada más que decir hasta el próximo vídeo amigos bueno amigos pues ya hemos introducido su agua este podrás notar ya cerré la primer cara de la jaula que es por donde predominan más la entrada de aire pues es realmente un mantelito un pedazo de nylon que yo le he puesto y pues te dejo amigos espero que te haya agradado este vídeo yo aquí te muestro la cara de que ya está cerrada de un lado la jaula y pues en este momento bajaré la siguiente porque pues ya va a ser hora de de dejarlo cerrado yo ocupo unas pinzas para agarrarlo de este lado y pues quedará completamente la jaula aislada de cualquier este cualquier entrada de aire que pueda perjudicar a nuestros periquitos pues te dejo amigos espero te haya gustado el vídeo regálame un like deja tus comentarios y hasta la próxima